Por fin llegó el día, el gran final de esta primera temporada, y claro que tenía que terminar de una manera espectacular, con la muerte de Luis Rey y la gran noticia de que Mickey por fin sabrá en dónde está su madre. Pero esta vez no tendremos que esperar una semana para otro capítulo, sino un poco más, hasta que se llegue el día de la segunda temporada. Así que como siempre, ponte cómodo, pues a continuación te presentamos los secretos y curiosidades de Luis Miguel la serie capítulo 13. El Gran Final Aunque quisieron pintarnos esto como un mal momento, comenzamos con la gran noticia del éxito del disco Romance. Todo esto fue cierto, pues se sabe que vendió más de 15 millones de copias en todo el mundo. En Estados Unidos se mantuvo 32 semanas en el número 1 en la lista Billboard Latin Pop, y fue el primer álbum en idioma español sin fusión de un artista latino en obtener un disco de oro por la RIA. También fue certificado disco de oro en Brasil y en Taiwán. La primera vez para un cantante hispanohablante y es el disco más vendido en Argentina por un intérprete no argentino. Entonces Romance se convirtió en el disco de voz hispana más vendido de la historia. El álbum fue reconocido por reavivar el género del bolero y su éxito animó al cantante a lanzar posteriormente tres discos más de boleros. Segundo Romance en 1994, Romances en 1997 y Mis Romances en el 2001. 2. Pareciera que Luismi y Erika terminarían su romance después de aquella pelea en 1992 por el tema de la hija del sol. Pero aunque lo sabremos tal vez en la segunda temporada, se sabe que el romance entre estos dos duró hasta 1994 y manejaron su relación con tanta discreción que cuando rompieron no se hizo un escándalo ni mucho menos. Tal parece que Erika le perdonó el haberle ocultado el tema sobre su hija Michelle. Y al respecto, Erika o Isabela como se le conoce ahora, no ha querido hablar del tema en la actualidad. Distintos medios han tratado de entrevistarla, pero ella simplemente ha dicho que no hablará sobre Luis Miguel y que solamente podría declarar que en la relación él siempre fue una persona muy distinta a lo que era ante los medios y que no fue el amor de su vida como en la serie lo retratan. 3. En este último capítulo nos dan a conocer completamente la enfermedad de Hugo López. Como pudimos ver, en 1992 le fue detectado cáncer de colon y se sabe que falleció el 8 de diciembre de 1993 debido a esta misma enfermedad. 4. Aún en el capítulo final, el tío Tito sigue siendo de las suyas, pues trata de sobornar a McCloskey para no filtrar información a la prensa sobre la muerte de Luis Rey. Pues aunque no lo dicen abiertamente, las publicaciones en las que está basada esta serie apuntan a que falleció de Sida. Es por eso que mencionan que era una enfermedad que gozaba de mala fama. Y como también vimos, Tito logró su cometido y recibió un buen dinero por callar esta información. Tan es así que si buscas en internet la causa de muerte de Luis Rey, te aparecerá que fue neumonía. Miki está muy contento, pues se entera de que fue invitado al Festival de Viña del Mar en Chile. Se sabe que dio una presentación de más de una hora, cantando temas como La Chica del Biquini Azul y Palabra de Honor. Y fue ahí que recibió su primera antorcha de plata. Este es el video original de su presentación. De pronto a las, la chica del Biquini Azul, me mira el flash flash, hablemos sin hablar, una y no más flash, esa es una oportunidad. Seis Aquí te presentamos las fotos originales de dos momentos clave. El primero es cuando Erika le dice a Luismi que lo había visto en la tele con el presidente. Y se trataba de cuando el presidente Carlos Salinas de Gortari le hace entrega de su nueva nacionalidad como mexicano. Y el segundo es cuando Luismi le muestra a Hugo una foto de su hija Michelle. Podría haber sido esta. Se parece demasiado, ¿no? Por si no te diste cuenta, en el minuto 24 es justo donde se une el momento en el que comenzó la serie hace 12 semanas. Luismi estaba en un concierto en Paraguay cuando McCloskey le informa que su padre estaba muy enfermo. Y da su concierto normalmente. Pero hay evidencia de un concierto donde se le ve devastado. Se encontraba ya en Argentina cuando hizo saber a su público que su padre había fallecido. Y que siempre tengan algo que dar a otra persona porque lo más bonito que tenemos es el amor y el cariño de un ser humano. Muchas gracias. En el minuto 38 comienza una de las escenas más importantes y tal vez la más esperada por todos. Pues por años se ha rumorado que fue ese fatal día en 1986 cuando murió Marcela a manos de Luis Rey. Y es que en este último capítulo nos han dado mucho para pensar. Primero pudimos escuchar que al momento de entrar Marcela a la casa de las matas, Luis Rey aseguró muy bien la puerta para evitar que ella pudiera escapar. Y al final, cuando Hugo le dice a Mickey que el mozada encontró a su mamá, no se le ve muy feliz aunque debió haber sido una buena noticia. Tendremos que esperar un buen tiempo para saber más sobre el caso de Marcela. Pero sin duda nos han dejado con muchas ganas de seguir viendo más sobre la vida del sol. Así que como siempre, déjanos tu opinión de esta nota en la caja de comentarios. ¿Te gustó el final de esta primera temporada? ¿Piensas que Marcela podría estar viva? Y recuerda, si te gustó el video dale like, comparte y no olvides suscribirte. De mi parte esto es todo. Yo soy Regina Blue para Noticias de YouTube. Noticias con Regina Blue y Axe Modeo.